¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Cintia. Mucho gusto, Cintia. Encantada. Cintia, estás aquí en España para las Navidades, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de lo que pasa durante las Navidades aquí? Bueno, las Navidades empiezan aquí el día 24 de diciembre. Ese día es Nochebuena. El día de Nochebuena, nosotros celebramos una cena en familia. Creo que lo celebran en la mayoría de las partes de España. Después, el día 25 es Navidad, pero nosotros no repartimos regalos ese día. Después, tenemos Nochevieja, que es el día 31 de diciembre. Ese día también tenemos una cena familiar y a las 12 de la noche, todos comemos 12 uvas con las 12 campanadas del reloj que está en Madrid, en la Puerta del Sol. Y el día 1, bueno, perdón, y después de las uvas, la gente sale de fiesta hasta por la mañana. A las 7 de la mañana, más o menos, es típico comer chocolate con churros o con porras para desayunar. El día 1 de enero es fiesta y nadie trabaja. Y, ¿qué más? El día 5 de enero, por la noche, es el día, es la noche de los Reyes Magos. De los Tres Reyes Magos. Que dejan regalos para los niños y el día 6 de enero, por la mañana, los niños abren los regalos de los Reyes Magos. Y el día 7 o el día 8 se terminan las Navidades en España. Gracias. Ahora, hablas del día 5, por la tarde. Sí. Normalmente pasa la cabalgata. Sí, la cabalgata. ¿Nos puedes describir eso? Bueno, el día 5, por la tarde, a eso de las 7 más o menos, depende de la provincia, pasa la cabalgata, que son muchas carrozas que van en línea y pues van los Reyes Magos y van tirando caramelos para los niños en la calle. También, este año, tiraban donuts por la calle. Y es para los niños, para ver a los Reyes Magos. Y dura, depende también del pueblo, puede durar una hora o tres horas, depende. Pero es muy bonito para los niños. Es muy grandioso. Muy bien. Y esta mañana, tú has abierto unos regalos, ¿no? De los Reyes. Todos hemos abierto regalos. ¿Y qué te han regalado? Bueno, a mí me han regalado ropa. Mis padres me han regalado ropa. Me han regalado un bolso, unas botas, un monedero. ¿Qué más me han regalado? Ah, sí. Estos me han regalado también. Dos. Uno verde y este. ¿Qué más me han regalado? No recuerdo, no recuerdo ahora mismo, nada más, pero seguro que tengo más regalos. Muy bien. Pero muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué opinas tú de las diferencias entre la Navidad allí en Inglaterra y las celebraciones aquí? Bueno, en Inglaterra vivimos, tú y yo, perdón, vivimos en un pueblo muy pequeño. Entonces, es diferente porque es un pueblo pequeño también. Este pueblo, en Madrid, donde viven mis padres, es más grande y hay más presupuesto, creo, para hacer cosas. Las Navidades, en general, en Inglaterra, para mí, son más tranquilas que en España. En España hay mucho ruido, muchos petardos y mucha gente en la calle hasta el día siguiente. Festejando. Las Navidades son más tranquilas en Inglaterra. Y los días también son diferentes. Por ejemplo, abrís los regalos el día 25. Creo que en Cataluña abren los regalos el día 25 también. Pero no sé si hay otros sitios en España. Creo que el resto de España celebra el día de los Reyes Magos. Y mencionaste los petardos, Cintia. Sí. Cada año pasa algo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, este año estábamos viendo las noticias y una persona muy inteligente ha decidido hacer una apuesta con sus amigos. Y la apuesta consistía en introducir un petardo en la boca, encendido en la boca, y aguantarlo en la boca hasta que el petardo explote. Entonces, esa persona está en el hospital en este momento. Pero todos los años hay problemas con los petardos. Alguien pierde un dedo, pero muy poca gente. Muy poca gente. Bien. Y durante tu estancia aquí, durante las vacaciones, Cintia, ¿qué ha sido la mejor cosa que has hecho? La mejor cosa que he hecho ha sido pasar mucho tiempo con la familia. Un momento, creo que me están llamando. Hemos pasado, Gordon y yo, mucho tiempo con mi familia jugando a las cartas, jugando a juegos improvisados con papel, jugando a un juego que se llama Passwords. Y hemos pasado noches enteras riendo. Y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Bien. Y la última pregunta, Cintia. En Inglaterra, típicamente, el alcohol está vinculado con la Navidad. Es muy tradicional. ¿Qué hacen aquí? Bueno, yo puedo hablar de lo que yo he vivido, pero obviamente hay casos diferentes. Yo no he visto a nadie borracho en Navidad. Quizá ves a una persona, normalmente gente muy joven, un poco feliz. Pero no es típico ver a gente vomitando en la calle o muy borracha. No es típico en absoluto. La gente no bebe tanto alcohol como en Inglaterra. O la gente en España come cuando bebe alcohol y con eso aguantas más tiempo sin emborracharte. Perfecto. Pues ya hemos terminado la entrevista. Muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Y que tengas un buen año nuevo. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.